Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Me complace presentarles hoy la primera edición de los premios falos. Les comunicaremos las nominadas al galardón y posteriormente a la ganadora a la que se dará entrega del falo de oro. Es todo un honor para mí presentar esta gala y la nominada del premio con su correspondiente diploma oficial de la ilustrísima cadena del falo. Bien, vamos con las nominadas. La nominada es Réveca Cicilvano Pelardo. Y la ganadora es... ¡Réveca! Esta entrega del premio, aquí, el amigo vale. ¡Vale! ¡Ay, la madre que me parió que me... ¡Bravo! ¡Bienvenidas! Bueno, enhorabuena a Rebeca, José Rubio le dio su premio. ¿Puedes decir un falo grande a la ilustrísima? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!